Familias antorchistas de Canacín solicitaron el apoyo del Edil William Román Pérez Cabrera y de las autoridades estatales y federales para sobrevivir a la pandemia, pues debido a la pérdida y falta de empleo, varias se encuentran en condiciones de miseria. Pertenecientes a la colonia Pedrigales de San Camilo, más de 14 familias residen en un terreno irregular desde el inicio de la pandemia, donde han tenido que soportar la doble contingencia, el COVID-19 y las lluvias tropicales Amanda y Cristóbal, que dejaron graves afectaciones en sus hogares. Los colonos comentaron que desde que comenzó la pandemia la situación se agravó, pues luego de las inundaciones llegaron los moscos del dengue, por lo que temen por la salud de sus familias, además de la inseguridad pública al ser una zona donde no llega totalmente la luz eléctrica. Por lo que han solicitado el apoyo de las autoridades, no solo para sobrevivir, sino también para crear mejores condiciones de vida para sus familias, con más servicios y obra pública. Podrán ver, yo estoy viviendo acá en una casita, tengo cuatro hijos, la situación de que ahorita con la que estamos de la epidemia nos ha dejado unos estragos muy amargos.